¿Qué es el arquitecto emergente? El segundo invitado del ciclo, tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros, que es el arquitecto Gonzalo Claro, y además estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación. Gonzalo es arquitecto, estudió en la Universidad Católica de Chile, se tituló en 2004, y realizó posteriormente el máster en teoría e historia de la arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, en el año 2010, donde tuve la suerte, la fortuna de conocerlo en Barcelona. Es profesor asistente adjunto en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, y en el año 2013 obtuvo el primer lugar en el concurso para el nuevo edificio docente y de investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en el campus de Oconcador, que es esta imagen que él colocó como portal, y que entiendo que va a profundizar, entre otras cosas. Es una obra que se encuentra en construcción. Actualmente forma parte del equipo de profesores de taller 3 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, y combina las labores docentes, que es lo que más nos interesa, que es un profesional que combina la docencia con la actividad profesional independiente de su oficina. Además de eso, dentro del ciclo de arquitectos emergentes, la charla de Gonzalo nos interesa porque es un arquitecto bien joven, que volvió de Barcelona, entiendo, si no lo mismo en el 2010, en el 2011, y en ese tiempo hasta aquí es donde se ha encargado de empezar a fundar su oficina profesional, qué dificultades significa esto, qué dificultades tiene formar o iniciar un trabajo de oficina. Y parte de ello la importancia de ganar un concurso de este nivel, como el que nos va a explicar. Y por eso, el título de la conferencia también es Conversaciones, su obra reciente 2014-2015. Quiero agradecer nuevamente a Gonzalo y a darle definitivamente el turno de palabra. Reservemos las preguntas para el final de su intervención. Y muchas gracias Gonzalo, cuando quieras. Gracias Raíl. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el micrófono? Sí. Buenísimo. Quería darle gracias a David por la invitación. Para mí es una alegría muy grande volver a verlo después de Barcelona. También es importante para mí volver a ver Concepción, hace muchos años que no estaba acá. Y también le agradezco la invitación porque, de alguna manera, me permite detenerme y verme a mí mismo también. Pero acepto que esta invitación, de alguna manera, reúne esta actividad, mira, acepto volver a ver a David. Que me recuerda a mi paso por Barcelona, que fue una experiencia que adhesivo y recuerdo como una de las mejores de mi vida. Volver a esta ciudad y la posibilidad, dentro de la actividad profesional, en que uno está trabajando tan aceleradamente, tomar un poco, detenerse, tomar distancia y mirarse. Creo que es importante detenerse, en general. Y una de las cosas que voy a tratar de transmitirles hoy día, es que lo que nosotros hacemos, realmente, creo que lo que está en la ciencia de nuestra profesión, o nuestra disciplina, es esto proyectar. Y dar forma que se llevan los problemas o los encargos. Y también hay una de las cosas que más me han ayudado, que me lo transmitieron mis profesores. También el profesor, es esto que me marcó mi carrera, que fue un gran resto. Siempre decía que trataran de detener o de demorar la forma. Creo que demorar también es una palabra muy propia nuestra, los arquitectos, ¿cierto? Que viene de demorar, demorada. Le dar casa al hombre, que finalmente creo que es lo más lindo que nos toca hacer. Quise llamar a esta pequeña, no sé, un encuentro, charla, conversaciones, porque lo que voy a hacer es que voy a compartir con ustedes algunos proyectos que he realizado estos últimos años. Considero que cada proyecto es realmente una conversación, o lo digo así, como una conversación. Una conversación con el cliente y una conversación con el lugar. Y me gustaría que esto, más que fuera una especie de clase o de charla, se transformara en una conversación. Una conversación en que ustedes me puedan, si quieren, ir deteniendo, hacer preguntas. Y ojalá mientras voy exponiendo los proyectos, ustedes cultivan pensando preguntas y vamos a generar una conversación después. Tenemos la suerte de que somos pocos, estamos en un espacio en el que nos podemos escuchar. Entonces aprovechemos la instancia para conversar. Creo, bueno, me he contado ahí, y Estefan, que muchos de ustedes están en el primer año. Creo que la arquitectura, a diferencia de otras disciplinas, no se enseña, ¿cierto?, sino que se aprende. En ese sentido, es como la música, ¿cierto? Un músico, no por mucho que lea de música, se transforma en músico. Creo que el arquitecto un poco lo mismo, se aprendiendo, se aprendiendo haciendo. Es como el tenista, que tampoco va pensando antes de jugar, sino que piensa mientras juega a tenis. En ese sentido, creo que la arquitectura, ¿cierto?, depende mucho de ustedes, de cómo ustedes vayan aprendiendo más de lo que sus profesores o alguien les puedan enseñar. En ese mismo ámbito tomaría, ¿cierto?, esta charla, en lo que ustedes me puedan ir pidiendo a mí y yo ir devolviéndoles más que simplemente lo que les pueda presentar. Les pido desde ya disculpas porque, por un tema de la resolución del proyector, prácticamente toda la planimetría no se va a poder ver. Así que hay que tener harta imaginación o opciones que nos vamos a tener que basar en la fotografía. Como una pequeña introducción, yo estudié arquitectura en la Universidad Católica. Me titulé en el año 2004. Mientras hacía el proyecto de título, hice mi práctica profesional y me quedé trabajando en una oficina, en la oficina de José Mingo Peña Fiel. Trabajé con él cinco años aproximadamente, colaborando en diferentes proyectos. Fue de alguna manera una segunda etapa de aprendizaje, un aprendizaje más profesional, diferente al aprendizaje académico. Y luego cinco años de trabajo, tuve un corte, una detención, un poco como hablaba al principio, y partí a estudiar un año a Barcelona. Hice un máster en teoría y historia de arquitectura porque quería estar un año en que no estuviera sentado diseñando, sino que darme un año para leer, para escribir, que creo que es una cosa que es muy propia, muy nuestra y que es importante no abandonar. Fue durante ese año en que tuve la suerte de conocer a él y vuelvo a Santiago a finales del 2010 y me lanzo cierto solo, un poco a la aventura, con bastante riego, sin haber planeado mucho, sin haberlo tenido muy pensado. Y con muchas cosas en la vida tuve la suerte de que me cayó un encargo de sorpresa, que fue una casa que permitió por lo menos estar los primeros meses para lanzarme solo. Y desde ahí, cierto ha sido una sumatoria de proyectos, algunas salieron, otras no, pero ya son cinco años en que llevo cierto mi práctica profesional andando y que la combino con la docencia, hago un taller en donde estudié, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, que siento que es un complemento invaluable para mi vida profesional, pero también para mi formación. Creo que nosotros no dejamos nunca de aprender. Bueno, aquí es un pequeño plano del Chile y muestro los proyectos que he realizado, que voy mostrando brevemente. Principalmente, principalmente son casas, casas porque creo que es lo que tenemos un poco más a la mano, ¿cierto? Ustedes también cuando enfrenten la vida profesional probablemente los primeros encargos que les van a salir son viviendas unifamiliares. Los voy a ir pasando rápidamente. Y para terminar con el proyecto del concurso de la Universidad Católica, que tiene una envergadura mayor y creo que podemos extraer también más temas de eso. Los proyectos de hacia arriba hacia abajo. El primero es una casa que está cerca de Carapisco, en un campo que se llama Tierra Blanca. Después, abajo hay dos casas. Una es la primera que hice, esa imagen de ese patio de hormigón, que fue la que hice volviendo a Barcelona. La al lado de otra casa que está en Santiago, que se encuentra en construcción, que va a estar lista entre octubre y noviembre. En la mano izquierda, el edificio que se encuentra en construcción, en el campo de la Universidad Católica. Y más abajo está una casa que queda en la Araucanía, ante el altar de Yuskú. Y más abajo es una casa que está en construcción ahora, que está frente al lago Renihue, en la región de los lagos. Y la imagen del costado es un concurso privado que ganamos en la oficina y que se comienza a construir el próximo año. Es un conjunto de casas en el lago Rasco. Voy a ir dando algunos temas sueltos, información, o temas que me van saliendo con las imágenes. Y creo que hay algunos temas que se van repitiendo, otros no. Creo que todos los proyectos en general son bien diferentes. Creo que es diferente, o sea, al contrario que otras oficinas de arquitectura en que tiene una línea, una imagen reconocible. Uno podría ver una obra y podría identificar al arquitecto. Creo que lo que me ha tocado hacer a mí hasta el momento, son todas bastante diferentes en sí. Pero creo que al menos la une la manera de enfrentarla y el pensamiento que está previo a la que hay en la forma. Bueno, esta es la primera obra que hice volviendo a Barcelona, que es una casa para una familia con tres hijos. Un matrimonio joven, en que tenían un sitio en Barnechea, en un loteo bastante nuevo, que se podría decir que es como normativa de estas casas jardines, ¿cierto? Que son puras viviendas aisladas, en que están rodeadas de generación y que la calle creo que no toma ningún protagonismo. De alguna manera, lo que estamos haciendo en cada proyecto es darle a esto como un problema o darle una vuelta más allá al simple encargo. Y me parece interesante tratar de generar o aprovecharse la normativa para trabajar con la normativa para generar una especie de barrio diferente. Entonces, en vez de trabajar aislado en contorno, con antejardines, jardines, porque lo envolvieran la casa, la casa se adosa a sus medaneros, o sea, se parea a sus vecinos y originalmente lideraba el antejardín, o sea, esa reja no existía. Y uno pasaba por esta calle y era una suerte de corchete que se avería y le daba como un respiro, una lectura a la vereda. A la vereda, prácticamente dos o tres meses que ya estaban viviendo, le habían robado el auto, le habían tratado de robar el auto un par de veces, por lo que fue obligatorio cerrarlo. Que es un poco cuando uno se encuentra también con la realidad de los proyectos. Uno puede tener como la mejor intención y pensar que lo que uno puede aportar son estas cosas ideales o estas pequeñas concesiones, pero de repente la realidad choca fuerte en ese sentido. Y otro tema que me parecía interesante es la relación de la arquitectura con la geografía. Vamos a ver en otras casas también, en otro proyecto, es marcar de repente ese horizonte, horizontal, esta línea geométrica que se recortan contra la geografía. Lamentablemente no se ve mucho, pero el puntero tampoco. Pero la calle, esta calle curva que va por abajo, se alcanza a notar esta suerte de muro corchete que sabría ser el antejardín. Y estos dos muros desplazados armaron el acceso a un patio exterior que se alcanza a ver en el centro. Uno entraba al centro y se encontraba entre medio de cuatro patios. Entonces lo que trataba de hacer un poco era trabajar como si uno trabajara entre medianeros, porque incorporar esto como vacío o espacio intermedio en una normatía de Ciudad Jardín. Entonces era bien bonito porque uno desde el acceso está entre medio de cuatro patios. El patio que se da hacia el norte, un patio cerrado a mano izquierda, un patio, vamos a alcanzar mucho a la derecha, y el patio del acceso. Son temas que después se van a ir reviriendo. Tratar de alguna manera de ir encerrando lugares. Son lugares que entre comillas son regalados, porque como no se construyen, no tienen un costo en sí mismos. No cuestan más plata en el proyecto, pero son los mejores lugares y son regalados de alguna manera. Son las plantas, según lo he dicho. En las plantas de dios se notaban mejor en los patios. Son las fachadas. Ahora es que hablan más a través de las fotos. Y estas son las fotografías de estos dos muros. En el encuentro de esos dos muros, se generaba este como tajo, esta regaladura, por donde uno entraba. Esta es una foto, claro, un poco girada, y ahí se nota el acceso. Es bien bonito porque uno, con mínimos gestos, va generando algunas cosas que son interesantes. O sea, para entrar, por ejemplo, uno está obligado a girar. O sea, uno no entra de frente a la casa. Y ese pequeño giro, creo que marca el acceso. Entonces no son solo los muros los que marcan el acceso, sino que ya es una manera que el cuerpo tiene que girar para entrar. Creo que son con ese tipo de operaciones o movimientos con los que podemos trabajar. Esta es una imagen, ¿cierto?, desde el poniente, en que está este jardín, que antes, este jardín, que se abría completamente hacia la calle, ahora tiene esta reja que, bueno, se pliega y la puede dejar completamente abierta. Es estas cosas bonitas o gratuitas también que hay en la arquitectura, que no necesariamente son pensadas, que es, creo yo, por ejemplo, el reflejo a las sombras de los árboles sobre estos muros de hormigón, que creo que son cosas que salen de regalo y que hay que ir tratando de recogerlas, incorporarlas para los proyectos futuros. Esta es una fotografía justo desde el acceso a la casa, desde el primer patio, de alguna manera. Eso es entrando, mirándose a la mano izquierda, este otro patio interior. Y estas son unas fotos del interior de la casa. Que buscas esto contrastar de alguna manera, este exterior de hormigón visto, bruto, bastante frío, pesado, con un interior que está más detallado, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, sí, trabajar con grandes operaciones, son pequeños gestos que creo que van caracterizando y dando la atmósfera al espacio, que encuentro que son interesantes. Desde cosas tan pequeñas como las canterías, con los guardapolvos de murillo, trabajo que todos los marcos de las puertas, las puertas fueran en un mismo raco, entonces va todo en un mismo plomo, solamente asuman las manillas. Creo que son temas interesantes para ir trabajando. Son los lugares donde la arquitectura, de alguna manera entra en contacto con el cuerpo. Uno no anda tocando toda la arquitectura. Por ejemplo, ¿quién no se toca nunca? ¿Qué me podrían decir ustedes que no se toca nunca el arquitecto? ¿Quién? Sí, ¿cierto? Uno podría decir que el cielo es como lo integral. Si uno quisiera definir un gran lugar que ordena todo, uno podría hablar de las cubiertas de los cielos. Y después, ¿cuáles son las partes que entran en contacto con el cuerpo? ¿Cuáles son las partes que uno toca de la arquitectura? ¿Quién? ¿Quién es lo que uno toca de la arquitectura? ¿Nada en el hueco? ¿Los muros? ¿Los muros? ¿Los muros? ¿Ah? ¿La losa? ¿Quién? La losa. ¿Quién dijo puerta? Eso. Uno toca la puerta, ¿cierto? Uno está obligado, obligadamente, toca la manilla para abrir una puerta, ¿cierto? ¿Qué más uno toca? La ventana, para abrir las ventanas, ¿cierto? Creo que son temas que uno de repente da por hoyo, pero creo que son temas con los que uno después trabaja en los proyectos, ¿cierto? ¿Cuáles son las partes de la arquitectura que entran necesariamente en contacto con el cuerpo? ¿Y cuáles son las otras que son de alguna manera intocables? Bien, aquí saltamos a otro proyecto. Y nos vamos, ¿cierto? A un lugar que es completamente diferente. Pasamos de una situación urbana, de San Santiago, ¿qué se va? A trabajar como... Ah, buenísimo. Ya, gracias. Perfecto, acá tenemos una... Esta casa es una casa que está metida en un... o sea, está situada o localizada en un preio agrícola. No es una casa de descanso ni de graneo, sino que es una casa para administrador de un campo. Es una casa más de nada que de trabajo. De trabajo, pero que de personas que van de Santiago a la región de Aracucanía van y vuelven. Es una casa que está habitada permanentemente. Y tuve una... El encargo tuvo una situación particular en que desde que se me encargó hasta que hasta que se construyó la casa pasaron alrededor de tres meses. el tiempo de diseño de esta casa ha sido el reto de una semana. Creo que esa es otra cosa con la que a usted les va a tocar enfrentarse y que tienen que entrenar y que creo también que diferencia a un buen arquitecto de otro, ¿cierto? que es la capacidad de responder en corto plazo o tomar decisiones. Porque si uno tuviera 10 años para diseñar una casa sería muy raro que alguien diseñara una casa mal, ¿cierto? Que le quedara mal. Pero uno tiene que trabajar con diferentes limitantes y una de esas es el tema. Probablemente en su encargo de taller les pasa lo mismo. Uno trabaja hasta que se da cuenta que si sigue pensando la cosa no alcanza a entregar. Con esto fue un poco eso, ¿cierto? Fue muy poco el tiempo para pensar y se trabajó estrechamente con el constructor en el sentido que diseñé lo que el constructor sabía hacer. Esta es una casa que está situada en un paisaje bien espectacular. Se está en un lugar bastante plano pero que tiene una pendiente suave que se asuma a una quebrada de la cual se ven cinco volcanes. El Ligarrica, el Llaima, el Lomquimay, el Toluagay y el Sierra Nevada. Y está metido en un bosque de roble y peguina. Entonces, la casa está orientada de alguna manera al paisaje. Está orientada geográficamente a los volcanes y está en un límite más cercano metido justo entre medio de tres grandes roble. y lo que se trabajó con dos pabellones que eran en las plantas pero se trabajó con dos pabellones de alguna manera tratando de trabajar con las construcciones que habían en el lugar. en estos grandes campos generalmente lo que es unos galpones bastante grandes todo oscuro en que se pliega el techo con los muros y se trató de trabajar de alguna manera con esas leyes para esta casa. Estos temas que se van a ir repitiendo en las siguientes horas que vamos viendo que de a poco me van a ir interesando pero por ejemplo es trabajar en general con un zócalo o en cómo llega la arquitectura al suelo en este caso se trabaja con un pequeño zócalo de piedra que está hecho con hormigón y con bolones de ríos cortados sobre el cual se dispone una estructura de madera cerrada muy sencilla la cual se protege además con carbolineo que es este alquitrán negro que con el tiempo y con el paso de los años se empieza a volver un poco gris color ceniza que un poco los tonos de la arquitectura que se encuentran en el lugar esta otra foto que es lo mismo y tiene una particularidad que nace del trabajo estrecho con el constructor y es que la cubierta y el como los muros son el mismo material que son grandes talas de pino sin cepillar protegido con carbolineo entonces es una casa un poco extraña realmente para el sur no tiene grandes aleros que protegen de la lluvia no tiene grandes canales que recojan el agua lluvia sino que el agua cae y de alguna manera chorrea por la fachada y han pasado dos inviernos y hasta el momento el agua no se ha filtrado y son buenos dos volúmenes son dos cuerpos que están a cuatro aguas entonces el agua exterior simplemente cae por acá pero la otra la interior se recoge en una canaleta y baja por el interior de la casa y creo que se muestra un poco más en detalle para entender el centro atractivo que tiene la casa de que este pequeño sógalo el que asume el desnivel del terreno tenemos estas tablas que retornan y forman la cubierta y los paramentos verticales el tercer elemento son las ventanas que son ventanas son vanos bastante agotados que se trabajaron con unas ventanas de aluminio entre el cristal y abegado por el exterior del marco que también es un es simplemente cambiar el plomo del elemento pero permitía una cosa que yo encontré que era bien interesante que es que aparecían estos estos recortes una suerte de muros cortinas pegados que lo que hacían es que reflejaban completamente el contexto sin tener sin producir esa sombra y sin tener el marco de la ventana de por medio entonces también se trabajaba alguna manera con el contraste de estas maderas brutas clavadas que trabajan que están mojadas que están medio chuecas y de repente con estos marcos de ventana con estas ventanas totalmente cuadradas con el cristal por afuera y aquí se alcanza a notar un poco de la ventana de la ventana que se ha ido a la ventana que se ha ido a bajar suavemente y en la razón estos son los mismos elementos de la ventana este zócalo estas tablas y creo que aquí también se nota como bastante bien esta idea de estas ventanas que dan con el cristal por afuera y aquí se alcanza a notar un poco ya más de la quebrada estos dos volúmenes con sus techos o agua que diría por aquí esta canaleta intermedia que recoge el agua y la puerta por acá adentro y estas ventanas como una suerte de tapa es una arquitectura un proyecto bien austero que es fácil de alguna manera como de cerrar es una arquitectura que uno podría decir que recoge cierto problema que no está habitada constantemente que es una que está pensada como porque pueda resistir el paso del tiempo sin que estén las personas necesariamente viviendo ocupando el lugar bueno esta es una foto que recoge un poco los mismos temas el zócalo las tal las ventanas hay una silla que después vamos a ver más adelante cuando tengan preguntas si quieren me dan instrucción esta es la otra casa esta es una casa ya de veraneo con la segunda vivienda en la que les comentaba que está en Catapisco Catapisco queda alrededor de 150 kilómetros al norte de Santiago justo bajando la huesta del melón hacia el mar bueno no alcanzo a notar pero era un terreno que era similar al anterior en el sentido que tenía una soja de granice que se asomaba a una quebrada es un terreno bien agreste en que corre fuerte el viento prácticamente todos los días del año y es que hay muy poca agua poca vegetación tal vez lo más importante son unos espinos que precisamente están situados en esta zona entonces de nuevo se emplazaba la obra a partir de lo que regalaba el lugar que en este caso eran estos espinos también se rasgó a partir de dos pabellones un pabellón que cogía los recintos más públicos y otro que cogía los lugares más privados de la casa entre los dos pabellones se genera el acceso se empiezan a repetir creo yo ciertos temas los dos pabellones como la casa en colihuegos que hablamos de o en que uno va entrando a través de los tajos o rasgos que van dejando los muros en esta casa en esta casa se trabajó con tres horizontes que ya lo vamos ahí viendo pero bueno voy a esperar un poquito no sé si eso no da mucho pero uno ingresaba este era el acceso y tenía una vista directa hacia la que era uno vuelve a girar para entrar a la zona más pública que está aquí el link que está tres gradas más abajo que el resto de la casa tres gradas son justo 45 centímetros que es la altura que permite que pasen los 45 centímetros ¿qué me podría decir? ¿Nada esa altura? perfecto es la altura en que uno se puede sentar cómodamente entonces esto permitiría de alguna manera amoblar el link sin muebles uno se puede sentar en torno hasta a este a este pequeño desnivel que se forma acá uno pasa acá que era la zona del comeón que está todo abierto pero está en un desnivel y se trabajó con algo que trabajaba mucho un arquitecto que se llamaba Adolf que es el round plan en que la cubierta se mantiene continua que es un poco lo que hablábamos recién lo que no se toca y lo que va variando la altura de los recintos es a partir del suelo después está la cocina que tenía la particularidad en que tenía esto que era un gran tabique que se se puede esconder o mover en este muro que salía como una especie de muro volado hacia el jardín de manera que todo esto se transformaba en un gran recinto o una lloría más tarde a la terraza entonces la suma de estos pequeños recintos en realidad formaba este gran lugar y este muro que sale hacia el exterior permite de alguna manera cortar el viento que les contaba que era una de las cosas más propias de este lugar que corre prácticamente todos los días un fuerte viento en esta dirección entonces nos permitía este muro cortar o salvar el viento que sopla sobre la terraza y a este lado va una circulación en torno al exterior y se van disponiendo los dormitorios lo que permite esto también que era una de las condicionantes del encargo es que la casa fuera fácilmente ampliable entonces con este mismo sistema la casa se puede ir ampliando hasta acá sin problema y aquí también la circulación va por acá y se puede ir ampliando aquí sin perder como esta condición original son los cortes y las fachas bueno estos son los cortes que aquí se alcanzan a ver un poco más bueno no se nota mucho pero de alguna manera están estos tres horizontes que les hablaba hace un rato atrás son tres horizontes que están marcados por tres materiales está el horizonte del suelo de como la casa se apoya en el lugar que está por este zócalo algo se alcanza a ver aquí de un migón en que da los desniveles este es el lín el zócalo sube se transforma en la chimenea después sube por acá después sube por acá bueno en este lado aquí va prácticamente a nivel aquí en la zona de los dormitorios viene este zócalo vuelve a bajar ese es como el primer horizonte el de apoyo sobre sobre este radiante de hormigón que se dejó a la vista se dispuso una serie de pilares y vigas de acero y ve cada 600 centímetros cada 6 metros que es la medida en que vienen las vigas de fábrica de manera que no necesitarán cortes ni manobra muy especializada cabe señalar que este proyecto como el anterior en general todos los proyectos se trabajan con recursos bastante limitados entonces de alguna manera creo que lo que nosotros podemos aportar en lograr hacer las cosas que queremos pero con pocos recursos el tercer horizonte esa es la estructura realmente que permite una estructura galpón cada 6 metros no tiene pilares interiores permite una planta libre y apoya la estructura de la cubierta que es este tercer horizonte con este tercer material hormigón acero y en este caso son vigas de manera lapinada son vigas de alrededor de 8 metros de largo y es modulada cada 40 centímetros y es la modulación del cielo cada 40 centímetros la que le da la medida a toda la casa todos los tabiques todos los muros todas las divisiones están moduladas cada 40 centímetros de manera que siempre vayan calzando con las vigas del cielo y así poder ir cerrando la casa en este corte muestro un poco estos dos pabellones que este último horizonte que le da la cubierta bueno aquí está el zócalo aquí están estas vigas y pilares de acero que soportan la cubierta que va inclinada y que permite esto por un lado un pequeño valeo para proteger el sol y por un lado siempre genera una ventana alta hacia el lado de la circulación ahí se alcanza a notar este tabique que les contaba que salía para afuera de la casa que escondía el muro de la coseta aquí hay una persona no se alcanza mucho una persona sentada estos 45 centímetros esta bueno esta esta hora no la tengo bien fotografiada son algunas fotos en etapa construcción aunque ya está terminada pero se muestra un poco estos dos volúmenes este el espacio entre volúmenes que es donde se forma el acceso esta foto está tomada desde la que era y aquí están uno de los este es uno de los espinos importantes que se preservó el otro está acá y el tercero está por aquí justo en la entrada esta es otra fotografía en que de alguna manera creo que el tema que se vuelve a repetir la vincula con la primera casa es el de formar como este cierto contrapunto este este orden artificial cierto de general arquitectura que va recortando un cierto paisaje y que al recortarlo creo que de alguna manera también lo trae presente aquí se notan creo que en esta imagen se notan bien también estos tres órdenes de alguna manera estos tres horizontes este zócalo que es la relación con el suelo que va haciendo estos descalces que va asumiendo la pendiente estas vigas y pilares o sea vigas y pilares de acero que son los que estructuran toda la casa ahí va la viga a todo lo largo y después esta estructura la cubierta con las vigas de manera laminada cada 40 centímetros esto es una foto lo mismo que mirada desde el otro lado se alcanzan a ver un poco estas ventanas superiores estas son las ventanas de la casa que son puras puertas que abren de manera de generar esta relación del interior con el exterior lo más fluida posible aquí está este muro que sale para tomar el viento y para recoger esta higa de la cocina y bueno hay pequeños detalles que uno trata de ir trabajando que son por ejemplo como los tabiques se calzan o descalzan con el zócalo en este caso se le regan unas pequeñas mordidas al zócalo que parecía que era bonito lo había visto en unas casas de Marcel Roy que siempre me habían gustado y que a menos toda la posibilidad lo había tratado de hacer ese tipo de cosas que no es que el tabique simplemente se apoye sobre el zócalo sino que de alguna manera le han mandado unos ciertos recortes que parecían que no era cosa para mí estas cosas regaladas de nuevo encuentro yo que quedan pasando y creo que son estas luces y sombras estas figuras que se arman que creo que son muy difíciles de pensar y que de repente aparecen como un regalo bien esta es una silla en la que estoy trabajando una silla que no está terminada pero que está en proceso pero que me parecía interesante mostrarla ¿cuál es el interés de hacer una silla? creo que a mí siempre me bueno todavía me pasa creo que me pasa más sobre todo como alumno que la arquitectura a diferencia de otra arte no la construimos nosotros ¿cierto? tal vez la única arte diferencia es la escultura la pintura en que el pintor pinta sus cuadros el escultor está tallando la piedra o forjando el metal nosotros dibujamos ¿cierto? pasamos la información damos las instrucciones pero son otros los que ejecutan la obra entonces de alguna manera estamos como alejados del contacto con la materia me parecía interesante entonces esto fue un auto encargo realmente me puse a trabajar con una silla en madera porque creo que la silla reúne tal vez gran parte de los problemas con que nos enfrentamos como arquitectos ¿cierto? está el tema del cuerpo tiene que recibir al cuerpo tiene que trabajar con las medidas del cuerpo tiene que tener la capacidad de estructurarse o sea soportar no solo soportar el peso propio de la silla sino que recibir el peso de una persona sentada el peso de una persona moviéndose en general cuando uno está con una silla se mueve la arrastra la toma se para entonces me parecía que trabaja con varios de los problemas con que trabajamos los arquitectos y además permitía estar con contacto directo con el material y la preocupación esta o lo que me interesó esto fue de alguna manera cuál era la mínima dimensión que podía trabajar con la madera para que soportara tratar de llevar la estructura por un lado a su máxima y que fuera fácil de fabricar en el sentido que el día de mañana se pudiera tratar de reproducir a una escala y finalmente lo que se hace es que se trabaja un único listón de una pulgada es un listón cuadrado lo que permite no tomar la decisión de en qué dirección pongo un listón y siempre es la misma dimensión para toda la estructura de la silla en línea general es esto es una estructura ortogonal que son estas verticales y horizontales que soportan una segunda estructura que está acá que va girada hasta 98 grados y eso es por una cosa de darle comodidad al cuerpo porque uno de los problemas es cómo hacer una silla que sea entera de madera o sea finalmente una silla de palo pero que sea cómoda para sentarse y uno pueda estar sentado largo tiempo en él y digo que está en proceso porque todavía hay medidas que no se ajustan y creo que todavía falta estructurarla un poco mejor pero este fue el primer prototipo que hice este fue un segundo esta silla esta mecha siempre en lenga que es una madera noble excepto nativa pero que está disponible y tiene una particularidad que me llamaba es muy blanda aquí tanto la estructura como los tableros la estructura siempre a base de listones o de barras de alguna manera y el asiento y el respaldo en plano tablero siempre en lenga aquí está natural esta es temía y esta es la misma que la silla anterior pero solamente se le prolonga su estructura se prolonga el brazo y se prolonga esta vertical de manera de generar como una silla con apoyo a brazo esta es la misma silla con los colores vestidos es una silla que yo he probado la silla blanca estuve trabajando yo en mi oficina sentada en esa silla con un raro de tres meses y es bastante cómodo y creo que se logra un cierto grado de 20 siendo que todavía creo que se se tiene que desarrollar mucho más este es un proyecto que está en construcción ahora las fotos están muy malas porque se empezó a construir hace un par de meses y generalmente en el lago Reñigüe siempre está lloviendo entonces jamás está realmente la casa está protegida con nada pero aquí es un lugar bien espectacular es un sitio en primera línea frente al lago de nuevo muy suave pendiente bien orientado mirando al norte mirando al lago Reñigüe la vamos a armarrar pero esta es una imagen inicial en una casa que fue inicialmente creo yo pensaba en corte y que retoma el tema de las casas anteriores es una casa que está siempre modulada por las vigas en este caso son vigas de pino oregón son vigas cerradas no son laminadas de 8 metros de largo son vigas 4 por 10 que van cada 80 centímetros separados y que si no me pido son alrededor de 44 45 46 vigas entonces de alguna manera es una casa que está pensada a partir de 46 vigas ¿qué hago con estas 46 vigas? las dispongo en esta cubierta y abajo estarán manto o esta cubierta ordeno el interés en este caso también bueno aquí está justo basada una parte en que se forma un techo mariposa pero que es la parte de la terraza pero tiene también es una casa o un agua en que la parte que baja está mirando al lago y la parte alta vuelve a tener una ventana de corrida que es la que mira las montañas por la parte alta vamos a hablar pero al final lo mismo esto yo entro aquí de nuevo en general intento que hagamos estos patios aquí la zona no ni el comedor la cocina me quise requir este sistema de tarique móviles que además aquí genera el pario de estacionamiento y después darán las circulaciones que se van disponiendo los vecinos estas son fotos de la construcción esta otra casa que partí a principios de año aquí volvemos a Santiago y volvemos a estar como en un lugar bien urbano esta es la imagen con la que presentaron este proyecto para convencer a los dueños de casa porque los dueños de casa también eran una pareja joven se compraron este sitio de esquina esto en en Vitacura que era un barrio residencial de baja altura en que predomina este tipo de construcciones que son casas pareadas de dos pisos estilo francés por decirlo de alguna manera los dueños de casa entonces me encargan aquí hay una casa de un piso existente en que haya que intervenirla y lo que me encargan los dueños de casa aparte del programa la cantidad de recintos que se yo es que querían me importaba mucho la relación que iba a tener con los vecinos y querían hacerte una casa estilo francés entonces de alguna manera cómo hacer una casa de hoy creo yo con temas contemporáneos pero que se relacionara bien con los vecinos y por eso se trabajó con esta forma en que era trabajar con una especie más que quedarse en los detalles de este tipo de arquitectura la colmisa la compostería la teja los materiales era quedarse en que son bloques compactos con perforaciones puntuales que son los vanos y con techos altos a dos o cuatro aguas entonces se recogieron esos elementos y se hizo una propuesta que está aquí bueno no se alcanzaron mucho pero el sitio que era una cosa así no era en la esquina tenía una casa de un piso de pilares vigas y losas de hormigón que ocupaba prácticamente la totalidad del terreno era un piso la operación que se realizó fue que se cortó la casa por la mitad o sea de aquí hacia allá se botó y toda la estructura interior de pilares y vigas y losas se mantuvo entonces en esta zona se trabajó con todos estos machones que se ven en la estructura existente de pilares y lo que se botó acá de alguna manera se montó arriba de losas existentes no se alcanza tan mucho pero uno entra en este espacio aquí toda una zona a la altura con un puente de nuevo está interés dirigenando patio interior o espacio regalado levanta el segundo piso no se alcanza pero uno sube por acá y atravesa por este puente esto es el patio que es un vacío todo esto es un vacío estas son las imágenes una de las cosas que me parecía interesante era cómo hacer de que la casa antigua y la casa nueva de alguna manera esta estructura que es una estructura de pilares losas de hormigón con una estructura liviana que se le montaba encima fuera una sola cosa entonces la operación que se hace es que se todo esto se reviste en un mismo material que está pensado en se le se le ya van a unas fotos pero se hace todo esto con un giro textil que cubre todo hace que sea todo esto una especie de bloque sólido al cual se le empiezan a generar estas perforaciones entonces en vez de trabajar con una estructura sólida y otra liviana de alguna manera se trabaja con una suerte de masa de roca de pieza a la cual se le va perforando o sustrayendo material es una foto en su estado actual aquí están estas cuatro perforaciones y cada perforación de alguna manera que es lo que buscaba esta imagen da como una información diferente de la casa este es el acceso esta y esta como la escalera la circulación que va pasando esta es el puente y uno desde acá ve el cielo y es un poco lo mismo que se está trabajando acá este es el acceso en que veo el patio por aquí va a tener esta escalera subiendo aquí alguna vez hay un techo en la casa pero aquí ya empezó a ver el cielo y los árboles que estaban al fondo esta es la otra de las imágenes que se presentaron para este proyecto para poder conversar un poco con los dueños de casa así que esta es la manera de trabajar y ahora lo siento esta figura sólida a la cual se iban sacando estas perforaciones este es el estado actual de la casa y que se le están forrando ahora todo esto con geodextil y posteriormente se le va a dar una capa una pasta que lo va a unificar y todas las perforaciones están enmarcadas con unas fletinas metales y el otro elemento que se trabaja es que se genera un cierto espesor del interior y del exterior de manera que más que sean ventanas se las formen en vano esta es una imagen del interior de su comedor este es el concurso que hicimos en la oficina hace unas dos meses atrás que fue un concurso que llevamos que ganamos para hacer un conjunto de casas en el lago este es el terreno es un terreno que está arriba que no está en contacto directo con el agua pero tiene una vista que es bastante impresionante es un terreno prácticamente plano también que se suma hacia una quedera el concurso el concurso era libre en cuanto a la entrega simplemente dan los requerimientos que era una casa principal un quicho y después cinco cabañas para los hijos de 30 metros cuadrados o sea una arquitectura como una pieza mínima que después yo iba a ir ampliando en el futuro se presentó primero una suerte imaginario las cosas que queríamos lograr y queríamos trabajar como para transmitirse todo lo que estábamos pensando vamos a alcanzar mucho este era el terreno en el que estaban dispuestas un poco las piezas lo que nos parecía interesante este proyecto que más que resolver una arquitectura en particular el tema era cómo se ocupaba o colonizaba el terreno a partir de esta sumatoria de piezas y que es un tema que después voy a retomar cuando presentemos el proyecto de la Universidad Católica en que el espacio entre las construcciones tiene un valor que para mi entender es igual o más importante que la construcción en sí misma entonces lo que se le presentó un poco al cliente fue que no de que el proyecto no solo construía estas piezas sino que construía estos lugares entre las piezas y las relaciones que generaban entre ellos no hay que hacer mucho esa era la casa principal estas eran imágenes de como lo imaginamos la vista del exterior esa era la zona pública del Pincho que era el Antalini que tenía este Cuesco Central que reunía todos los servicios pero que generábamos un recorrido esto de acá y después estaban las cabañas que presentamos este que era el módulo base que pertenece un cuadrado siete por siete uno entraba a través de una chifronera tenía aquí la cocina el link la chimenea cuando el lugar central dormitorio y baño y como este mismo esquema sin modificarse era fácilmente ampliarle a un dormitorio más un baño más hacia el costado voy creciendo hacia abajo dormitorio cocina voy creciendo hacia arriba otro dormitorio ampliando ampliando el link esta era una imagen de como no imaginábamos estas cabañas con estos recorridos como el paisaje se empieza a ver a través de la arquitectura que no son como estas cosas regaladas que tienen los esto me hablaba hasta en que se recortaba la pieza con respecto al resto del caballo bien y para terminar el último proyecto que les quería mostrar que es el edificio de docencia e investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica este fue un concurso que se lanzó a mediados del 2013 en un concurso y esto en que el encargo principal era un edificio que albergara a todos los investigadores de la planta administrativa a todos los profesores a la dirección pero que también tuviera salas de clase tenía que tener un auditorio cafetería era aproximadamente 1500 o 2000 metros el programa que se veía ¿alguno de ustedes conocen el campo de los contadores o estado de Santiago? ¿no? bueno esto es una foto aérea esto está ubicado en un barrio de Santiago que se llama de los pocos barrios que se han logrado como mantener y preservar ¿cierto? este carácter residencial y que además tiene esta gran casona que hoy en día en la Escuela de Arquitectura entonces es un barrio que conviene de alguna manera dos realidades ¿cierto? que es esta ciudad jardín con casa que son todas estas que se ven aquí ¿cierto? y estas piezas un poco mayores que es la la casona de los contadores ¿cierto? este edificio este edificio de diseño que hizo Sartén Raza esta es la la biblioteca que hizo Luteo Fernández con Esmir Albright esta es la la ampliación ¿cierto? los auditorios oriente que hizo la Isla Puga este es un edificio de de sala de clases que hizo Alejandro Raer y esta es la manzana principal esta es la manzana donde se desarrolla el campo y este era el lugar este era el casino de la escuela este lo hizo José Cruz y el lugar donde donde se tenía que emplazar el nuevo edificio era esta zona me encuentro que los concursos plantean una posibilidad que más que dar una respuesta a lo que están pidiendo creo que uno los concursos dan la posibilidad ¿cierto? de plantear una pregunta a lo que hay que hacer entonces un poco lo que hablaba al principio ¿cierto? tratar de tener la forma y antes de antes de caer en la forma ver ¿cierto? informarse ¿cierto? qué es lo que informa lo que finalmente se hace en este caso yo consideraba que la pregunta de alguna manera de responder era como un edificio ¿cierto? cómo se tenía que trabajar con una pieza que respondiera a una escala que era una escala de campus universitario pero que lo hiciera con una escala doméstica de casa que encontraba que era lo valioso que se tenía que preservar entonces de alguna manera se generaba esta paradoja ¿cierto? cómo responder a una escala mayor a través de una escala doméstica dada por estas casas por estos jardines que me parecía importante que haya que reservar y esto es una foto de lo en perspectiva de lo anterior ¿cierto? esta tacasona está toda esta edificación a baja altura están estos edificios que han venido apareciendo ¿cierto? ¿verdad? se me parecía que hay que tratar de evitar ¿cierto? esta altura estos volúmenes y trabajar con una con una medida menor entonces estos esquemas de alguna manera tratan de dar respuesta a esta pregunta inicial ¿cómo podía trabajar dar respuesta a una escala de campus con una con una con una escala doméstica y la operación para hacer eso en este caso fueron dos comprimir el volumen pero comprimirlo no en planta sino que comprimirlo en corte la normativa la normativa del sector permitiría trabajar con cinco niveles en el concurso sugerían las bases no pasar de los cuatro que era lo que tiene este edificio acá y lo que se hizo esto fue comprimir de alguna manera ese volumen y albergar todo el programa en estas dos plantas entonces la primera operación era comprimir comprimir en corte y la segunda era liberar y lo que se libera de alguna manera es el nivel de suelo y se libera el nivel de cubierta que son los dos horizontes o niveles que acogen los programas públicos del encargo o sea esta caja finalmente recibe todo lo que son la oficina de los profesores y está y este nivel por un lado el nuevo acceso al campus y por otro lado el programa más público que era el auditorio los auditorios que en general están bajo tierra en este caso se lleva a la cubierta se sube a este nuevo horizonte de manera de trasladar a todas las personas y conquistar este nuevo horizonte que no está presente hoy en día en el campus y es el que además uno puede mirar el Cerro de San Cristóbal la cordillera la geografía que está presente en el lugar estas son las láminas que presentamos para el concurso van a estar lentes por la resolución no se descansa ni mucho pero creo que esta imagen de alguna manera algo como esta este es el edificio de arte que se ve acá esta esta imagen está tomada desde aquí y desde allá este volumen suspendido en dos pisos en dos niveles y después el nivel de la calle libre con este paso directo del campo a la calle pues no existe y después esta terraza pública con el auditorio y con la cafetería y estas eran unas imágenes de como nos imaginamos el interior del edificio y esta es una imagen nocturna un día de lluvia junto con lo anterior ¿cierto? este concurso plantea la complejidad de trabajar a un costado a la casona que es patrimonio nacional que tiene un fuerte valor entonces de alguna manera el edificio el gesto que hace frente al patrimonio es que se echa para atrás de la línea de ficación o sea aparece la arista de la casona y después trabaja con un volumen bajo no sé siendo que se podrían construir cinco pisos es decir más o menos hasta esta altura se trata de trabajar con un volumen lo más comprimido y medido posible entonces de nuevo vuelvo un poco un tema anterior que se puede hacer regadío o no pero que a mí me interesa y es de nuevo que es tratar de otorgar la importancia al espacio exterior que sea igual o más importante que el espacio interior del edificio entonces en este caso en particular se renunciaron a doble altura a oficinas más espaciosas a generar recorridos interiores más obligados en pos de generar ciertos distanciamientos con los edificios y con el barrio en el cual se emplaza el último acto calderé una anécdota el concurso pedía una maqueta escala 1 a 100 que es esta maqueta que está acá que tenía que ser de base de 100 por 70 hacer 100 por 70 obligada a tomar la nueva decisión si es que uno hacía el encuadre entre la calle que es esta y el interior del campus el edificio arte y aquí la biblioteca o hacía el encuadre al revés mostrando más la casona y sin mostrar el interior del campus volviendo a lo anterior como yo pensaba cierto que más que el edificio mismo era importante la relación del edificio con el contexto la escala que veía el concurso la maqueta no lo lograba mostrar entonces se trabajó con que el contexto se hizo con una sumatoria de cortes en cartón corrugado que van armando el perfil del contexto escala 1 a 100 y por debajo que algo se alcanzaba a ver ahí pero que esta imagen de acá el mismo corte del cartón está hecho escala 1 a 200 lo que transmitía esto es la maqueta mirada por debajo lo que permitía tener el volumen de la propuesta en relación a la casona al edificio arte al edificio diseño a la biblioteca entonces en una época bien bonita me contaba el decano y uno de los profesores que fue jurado después de los resultados del concurso que decían que una vez que ya se hayan dado los resultados que hayan tomado la decisión la misma noche antes de la premiación se habían quedado hasta tarde que sigo conversando y dicen que de repente hay un papel que estaba botado justo abajo de la maqueta y que se agacha a recogerlo cuando se agacha a recoger me dice que ve esto dice que hay algo raro que nunca se dan cuenta que la maqueta se ha dado vuelta el jurado nunca lo vio de hecho dice que cuando ellos se dan cuenta de esto lo dan vuelta y ven esta imagen como que respiran aliviado y dicen ok elegimos bien de alguna manera y estas son fotos del interior del campo las muestro porque creo que de alguna manera dan cuenta de los dos sistemas constructivos que están presentes en el lugar uno son estas grandes piedras este material pesado que forman las sellas o que forman los muros de adobes de la casona y por otro lado está esta estructura reticulada de elementos desvestos de pilares y vigas de madera considera que era importante trabajar con los materiales que estaban presentes para el edificio y me parece importante porque creo que la arquitectura de alguna manera tiene dos dimensiones tiene una dimensión visual pero también tiene una dimensión tactil y esa dimensión tactil creo que es la que inicialmente la otorga los materiales esta es una foto que hace unas semanas del edificio y la saqué porque de alguna manera reúne de nuevo estas dos maneras de trabajar son estas grandes patas o zócalos de hormigón esta estructura pesada masiva poco definida tal vez puede ser de alguna manera frente a esta estructura de madera articulada medida por piezas cortadas dimensionadas de alguna manera que son los dos sistemas constructivos que parecían interesantes tal vez comanero también contar que cuando una vez que ya se da el premio el concurso pasan un par de meses y me pongo en contacto con los con el mandante que finalmente es el departamento de infraestructura de la universidad que se lo felicitan por el premio por la estrategia que se lo y la única recomendación que me dan que prácticamente es casi una imposición es que el edificio no fuera en madera sino que fuera en hormigón o que fuera en acero entonces tal vez una de las grandes peleas que se han dado durante la construcción que sean muchas la primera fue antes de partir y fue poder mantener que este edificio fuera en madera hay mucho temor o me imagino que por ahí la construcción es madera porque se ha hecho muy poco en esta escala hay un cierto temor a los costos porque hay pocas manobras hay pocas constructoras que trabajan en madera en esta escala lo que en general produce un sobrecosto hay un cierto temor a la norma en trabajar con edificios públicos con la norma antifuegos y bueno después de hartas peleas los sacamos adelante las plantas no se alcanza a notar mucho hasta la planta del primer piso pero muestra un poco este sistema todo el edificio en madera se apoya en estas cuatro patas que son estos cuatro machones de hormigón entonces se vuelve a retomar un poco estos temas estos dos mundos que en algún mito se encuentran un zócalo estas patas de hormigón que nacen del suelo y después este mundo de madera o esta caja que se apoya sobre esta pata o este zócalo de hormigón bueno esta es la zona subterránea se alcanza en mucho y esta es la planta del segundo piso lamentablemente no se alcanza en mucho pero bueno está basado en una movilación de pilares de madera que recorren el edificio en todo su alto que están movilados cada seis metros se trabajó siempre también con las medidas de la madera entonces están estos pilares cada seis metros que tienen sus vigas maestras que van a este sentido y que van estos caras en el suelo y estos ya van volados los recoge esta caja de madera que finalmente es una suerte de ser chavran viga de madera que se apoya sobre la patas de hormigón que veíamos recién abajo todas las oficinas los profesores están dispuestas a tener los contados dándose el exterior cada una de las oficinas mira hacia afuera tiene una ventana que se puede abrir hacia afuera que son cosas que uno da por hechas pero que no siempre son tan fáciles de conseguir y todo el interior son los lugares un poco pensados más de encuentro zonas de estar salas de reuniones en que sea la vía más pública de este edificio y que está iluminada siempre en sus costados bueno le he traído también esta red de cálculo porque la madera a diferencia de otros materiales la madera José Cruz la define como unión la madera uno trabaja con piezas en este caso el trabajo con el calculista es realmente súper estrecho termina siendo prácticamente los mismos planes porque uno tiene que dibujar cada una de las piezas cada una de las uniones cuando quieran hacer un proyecto en madera tienen que tener en cuenta que le van a salir probablemente tres o cuatro veces más cantidad de planos que si lo hicieran en hormigón o en hacer bueno esta es la planta del tercer piso que está en este cuarto al segundo y esta es la planta de la cubierta que esta esta cubierta que es entera pisable recorrible esta es la terraza en que se mira al exterior está este volumen que está aquí una zona de cafetería vinculada con el exterior y después uno entra y sube a la gradería de este auditorio este es un corte a esta alimento por eso no se alcanza mucho pero al menos creo que da cuenta de estos dos mundos da cuenta como de este mundo del suelo del hormigón que realmente sube una bata y después este mundo articulado de piezas de madera y este es un corte longitudinal en que muestra este primer piso prácticamente abierto diáfano este es el nuevo exceso las cuelas esto es un saguán que es un espacio cubierto exterior pero cubierto que era algo desfantado hasta que la escalera que se dio después aquí muestra la gradería del auditorio que se forma aquí algo que ha molido en que sube y todas esta gradería de alguna manera quedan volados y generan por acá arriba una entrada de luz entonces en estos pisos además se generó un vacío en torno a las zonas de trabajo entonces uno estando aquí en el primer piso parado acá es esto uno recorre todo el edificio ve de alguna manera como las extrañas del auditorio y ve hasta afuera esto ya está construido yo me parado acá y se logra es una relación bien bonita voy a estar viendo el cielo desde acá esta es la fachada que hace a la calle que de alguna manera no es fachada el edificio no tiene fachada sino que es esta gran viga en que es lo más eficiente estructuralmente acá no hay ningún elemento que sobre ni que falta no hay nada decorativo sino que esta es esta gran secha de madera y la posición estos subdiagonales es la más eficiente para salvar los volados y las luces que tiene el edificio las patas lamentablemente aquí no se ven pero aquí está una pata de hormigón que justo cuando cambia está en la dirección y de repente cambia porque aquí está una boya de hormigón y el otro está justo acá que también es donde cambia ven aquí ven aquí aquí está la pata de hormigón el edificio en el sentido es bastante arrojado pero presenta acá tiene una luz de 9 metros en madera cada uno de estos módulos son 3 metros entonces aquí tiene una luz de 9 metros en madera y entre apoyo tiene una luz de 21 metros eso es algo que me cuestioné bastante en el proceso de desarrollo del proyecto porque poder lograr esas luces en madera obligadas a generar unas dimensiones de las vigas que eran bastante importantes entonces por un lado hay que optarse a trabajar con elementos un poco más esbeltos que eran como los que vimos en las imágenes iniciales del concurso y darle más apoyo o trabajar con un poco este concepto inicial que venía desde el principio de estos dos mundos y de esta caja que está flotando que está solamente apoyada en cuatro patas finalmente esto me dijo en lo segundo con lo cual las escuadrías de la madera son bastante importantes esa era la fachada de cálculo en que estaba mostrando todos los verrajes que se dio todas las piezas las mollones lamentablemente no se ve la fachada oriente con la ventana y el costado del auditorio la fachada sur la fachada poniente que tiene una cosa que es bien bonita que se puede llegar directo a esta terraza desde el campus el nivel del campus hasta acá entonces yo sin meterme al interior del edificio pero me meto a la estructura de madera y esta escalera va recorriendo como una suerte de cinta continua por el interior de la estructura de madera hasta llegar a la terraza y a la zona más pública entonces vincula el nuevo acceso desde la calle hacia el interior del campus y desde el campus hacia la terraza estos son los cortes constructivos de este antillón que se dio pero no vale la pena estos son los planos de detalle a mí siempre me gusta mucho este de cálculo pero es que muestra la unión de los machones de hormigón con las piezas de madera esta fue la imagen final que hicimos justo antes de empezar a construir el edificio que bueno el adictivo que les puse a los profesores como más emblemáticos de la escuela están ese Horacio Torrent que venía ese que viene dejando por la escalera de Horacio Torrent está aquí el río y estas son fotos de hace dos semanas atrás del edificio justo este el acceso nuevo al campus va a estar acá que está entre este machón y este este nogal que se que se presentó y aquí está este es el volado de los nueve metros que les decía estas son imágenes del edificio Resta Arte hoy en día ya está construida la estructura del auditorio aquí está justo está puesta la higa que a la pendiente a la gradería y para terminar traje un par de fotos que quería mostrar rabia pero pero es como ir contando un poco la historia del proyecto que eso es es algo que es bien bonito y muy difícil también pero un poco las cosas que van pasando durante la construcción bueno primero esto era era trabajar con la con la demolición del esta era una escalera que había este es el padellón antiguo que se demolió que era un padellón muy sencillo pero que era bien digno que fue hecho colorado sobre el dios las cosas que uno se encontraba al interior que se habían aparecían bonitas registándolas el local que fue una de las cosas estas fotos son del 15 de diciembre del año pasado que fue el día que se dio inicio la obra yo no fui al inicio fue el día siguiente me conté con que el local que el local también como otro de los proyectos el plomo del edificio estaba dado por la posición de este local que se quería mantener que era un árbol importante para el campus que no tiene mucha vegetación y me di cuenta que con todas las precauciones que se habían tomado del edificio hicieron estudios de cómo preservar el local durante la construcción el primer día fueron y le pegaron ahí le sacaron ese gancho y le pegaron ahora de manera bastante increíble el local se encuentra en respectas condiciones el día este es el muro que te contaba el proyecto por temas presupuestarios prácticamente se le eliminó el subterráneo tenía toda una ampliación del laboratorio por llegar al presupuesto y partir la construcción se dejó solamente una gran sala abajo en el subterráneo en el millón cuando se hacen las excavaciones la primera balada que hace la máquina que se alcanza a notar ahí se encuentra la cabeza de un muro de albañilería que finalmente terminó convirtiéndose en este gran muro ahí ya pueden ver la escala de las personas debe tener aproximadamente un poco más de 7 metros de altura se trabajó con arqueólogos se hizo las cosas como no se hacen pero se deben hacer y es que se informó el consejo de monumentos nacionales entraron los arqueólogos a trabajar y hay opiniones hasta el día de hoy divididas pero los informes del laboratorio cuentan más o menos que este muro de albañilería debe tener alrededor de unos 200 años y se cree que es el Tajamar más al oriente que se ha encontrado el río Mapocha eso es lo que dicen los arqueólogos hay profesores de la escuela como el Teo Fernández que piensan que son muros de antiguos molinos que habían en la zona que eran los que se ocupaban para morir el trigo y hay otras personas que creen también que son muros de contención porque la antigua casona de los voltadores tenía toda una chacra y a partir de esto se armaban unas terrazas pero este muro que es muy bonito es un hallazgo también es un poco estos regalos que hablábamos que realmente dan la obra rastocó también todo el plan de construcción del edificio porque para construir en madera el montaje se transforma en un proyecto en sí mismo no se puede construir en madera de cualquier manera sino se tiene que ir siguiendo una cierta secuencia y esto de alguna manera obligó a rastocarlo todo y estas son diferentes fotos de la construcción pero que me parecía interesante mostrarles que creo que así que usted podía ser interesante este fue la primera pata o el primer machón que se hormigonó se trató de hacer de la manera más rústica posible con tablas de 8 o 10 pulgadas sin cepillar sin calibrar de manera que el hormigón quedara chorreado de manera que las tablas quedaran desablumadas y fueran generándose estas cosas que son bonitas que empiezan a generar los mismos muros empiezan a generar sombras en sí mismos y además para que funcionara como contrapunto a la madera y esto es cuando empieza a llegar el material a la obra que también es bien bonito llegan estas vigas esta es la viga más larga que tiene el proyecto que tiene 21 metros de largo en mara la vida y todas las implicancias que tienen para transportar estas vigas hay que transportarlas en camiones hay que pedir permiso tienen que tener escorta policial hay que hacerlo a las 2 de la mañana hay que pedir permiso para pasar por los túneles entonces es interesante también como haría el horizonte todas las cosas que trae aparejadas lo que uno en un principio raya en un papel todas las implicancias que tiene y después el montaje se arman los 4 machones del omigón y lo que se haya diseñado originalmente pero que el muro trató es que se forma la cinta de madera el cordón inferior y después se empieza a tejer la viga que también es bien bonito pensarla bueno estas son fotos como se empieza a crecer la viga como se empiezan a armar las vigas de madera cuando pasan este tipo de cosas que son bien increíbles que es esta viga que tiene 37 metros de largo y que en la práctica está flotando de repente la apoyan con una saliva pero uno tiene esta gran estructura que está de alguna manera en el aire estas son fotos tomadas desde la lúa del avance de la obra originalmente el sistema constructivo lo que el culista recomendaba era armar este cordón inferior y después ir tejiendo esta viga lo interesante es la madera a diferencia de otros sistemas constructivos se trabaja con piezas todas estas piezas se arman en la fábrica en la barraca de madera se montan en la barraca se desarman se traen y se vuelven a montar y este es el sistema interior de la estructura que les contaba son estos pilares cada 6 metros después tienen sus vigas que van a apoyar aquí y después van embolados y estas vigas emboladas son las que agarran esta secha de madera o viga de madera perimetral y esta es la relación como el edificio antiguo y el edificio nuevo en lo que hablamos dice este dejando espacio se mantuvo este vimiento y se dejó siempre se dejó con esto como una pieza que quedara despegada del contexto después de esta foto también me gusta porque no esto es el pilar justo en la esquina el pilar de 6 metros de altura y que en la práctica está flotando la agarran con una pequeña salida este es el uno acceso al campo acá está el nogal que les contaba el machón y uno extra por acá y ahí se está todo este cielo con estos casetones de madera y se transforma en este nuevo espacio cubierto pero al exterior es una foto de cómo va a quedar se va a quedar este cielo de madera estas son fotos del interior hasta todo el edificio tiene que estar arrastrado y aquí se muestra el sistema constructivo de los entrepisos el edificio no tiene losas de hormigón ni losetas de hormigón es todo en madera y está hecho con un sistema que es bastante bueno que son dos tableros de contrachapado que entre medio tienen esta suerte de espuma que se llama Impacto An que es para todo el sistema acústico y sobre este terciado doble va un porcelanato de dos centímetros de espesor que es lo que lea un poco la masa al edificio pero permite que el edificio entero sea una construcción seca se arman los cuatro machones se arma el núcleo del ascensor y después no hay más hormigón en el edificio esta es la vista que va a tener una de las oficinas de profesores en que de alguna manera se incorpora cierto nuevo este el nogal al al interior del proyecto son fotos de hace unas dos semanas atrás en que se empieza a armar la circulación interior que es una escalera entera también en manera laminar esta va a poder cumplir la norma antifuega tuvo que tener los limones tienen 16 centímetros de espesor y aquí se empieza a notar la escalera que era esta cinta exterior que iba por el exterior del edificio y de nuevo aquí está como súper claro el sistema constructivo estos están los machones que toman la viga perimetral los pilares quedan cada 6 metros las vigas maestras las vigas secundarias quedan cada 1 metro 20 y las costaneras de madera cerrada cada 60 centímetros o sea todo el proyecto está pensado para trabajar también con las medidas de la madera y los tableros de madera una foto de la escalera de la escalera después está una foto de todas las reparaciones que están haciendo los ensambles con la madera ya estamos llegando al final esto es una foto también de unos días atrás que es el auditorio que es lo que nos está uno entra en la puerta va a estar de la herida que van subiendo esta ventana que enmarca el paisaje toda la estructura de madera y llegando arriba se recupera esto en la terraza un poco estadista que es lo que se busca en generalmente de volver a conquistar un poco el nivel de la geografía que está perdida acá y eso es ahora conversamos